Saludos. El próximo 3 de febrero, más de 8 millones de cubanas y cubanos elegirán los 612 diputados que integrarán la Asamblea Nacional del Poder Popular para su octava legislatura y los 1,269 delegados a las 15 asambleas provinciales por el término de cinco años. Como parte de este proceso, los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional y los candidatos a delegados a la Asamblea Provincial por el Distrito Electoral Nº 6, Agüero Marverde, realizaron un recorrido que incluyó el policlínico Fran País García, Suchel, la fábrica de aceites, las instalaciones de Cubalut, la refinería Hermanos Díaz, la central termoeléctrica Renté y en Marverde visitaron la prisión y la circuncricción Nº 54. En las instalaciones de Suchel, el candidato a diputado Raúl Fornés Valenciano, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santiago de Cuba, expresó que es un orgullo y un honor poder intercambiar con ese colectivo de trabajadores que siempre ha sabido cumplir con las tareas orientadas por el partido o el gobierno. Ustedes hablaban que se sentían orgullosos de nosotros estar acá, nosotros tenemos ese mismo sentimiento y para nosotros también con orgullo es un honor contar, sí, tener la oportunidad de intercambiar con este colectivo que nos compromete a nosotros a esforzarnos mucho más, entregarnos mucho más y alejarnos incluso de los intereses personales para precisamente defender los intereses colectivos y seguir adelante y obtener la victoria que es lo fundamental. En la refinería Hermanos Díaz, los trabajadores mostraron a los candidatos su apoyo y afecto y aprovecharon la ocasión para indagar acerca de la trayectoria de la candidata a diputada y destacada atleta paralímpica Yunidis Castillo. Mi pregunta es, ¿qué sentiste ante esa gran multitud que no eran cubanos al recibir tu medalla en el pecho? Presentarme ante esa multitud ya estoy acostumbrada, me concentro en que tengo que hacerlo bien, quiero hacerlo bien por la patria, por Cuba, porque a pesar de ser un país pequeño, hay atletas, sabes que los atletas estamos rodeados y estamos expuestos a muchas cosas por el imperialismo, muchas compras, muchas cosas. Y creo que destacar el nombre de Cuba en estos escenarios que vemos atletas con valores revolucionarios, creo que eso es muy importante para la revolución y para uno como persona. Y cada vez que me paro en este podio a coger mi medalla de oro que cantan el himno nacional de nuestro país, me siento muy, muy emocionada también de pensar que tengo un compromiso conmigo, con la revolución y con todos ustedes, porque sé que me están mirando, sé que me están apoyando y cuando voy a hacer algo me gusta hacerlo bien, para cuando yo regrese ver estas caras lindas que me aplauden tanto, me sonríen tanto y me dan tantos huesos que me gustan mucho. El 3 de febrero, los santiagueros daremos una nueva muestra de confianza en nuestra revolución, en nuestro partido y nuestro gobierno y estaremos votando por los mejores en un voto unido por la patria. Desde la redacción digital de CMKC y para las redes sociales, Miguel Noa Menéndez.